hola que tal mi gente de infovehículos rd yo soy víctor sánchez en este vídeo quiero hablarte sobre qué pasó con infovehículos y qué pasará de ahora en adelante con infovehículos rd tenemos unos meses que no subíamos ningún tipo de contenido sin embargo ahora tengo con este contenido para explicar lo primero antes de para que tengamos una secuencia correcta vamos a hablar de cómo surge infovehículos infovehículos rd surge en febrero del año 2019 como una página de instagram informativa hablándole a las personas de manera dominicalizada especialmente asesorando sobre la compra de vehículos y mantenimiento de nosotros los primeros cinco meses seis meses exactamente llegamos a 5.000 seguidores un número muy grande cuando usted tiene seguidores orgánicos y no hay ninguna figura aquellos que han iniciado una página de instagram y ven lo difícil que llegar a 200 300 500 seguidores saben de lo que hago en ese mismo año hicimos nuestro primer taller de mecánica para no mecánicos para enseñar a las personas sobre los mantenimiento de las cosas básicas de su vehículos fuimos por primera vez al gusto de las 12 con con carlos picharlo y onquito etcétera lamentablemente llegó el año 2020 donde teníamos el cob y nos frenó aunque desde la casa desde la casa comenzamos los martes de preguntas y los jueves de live y eso nos consolidó a 2021 arrancar con nuestro programa de radio nuestro programa de radio infovehículos r de programa que se transmitía primero los domingos 6 de la tarde por la voz de la fuerza armada la emisora a nivel nacional fuimos nominados en nuestro primer año como programa especializado nuestros dos primeros años fuimos nominados así que eso para nosotros fue un orgullo de tener un programa en la radio y que se nos tomara en cuenta qué pasa ya cuando estamos en la radio y estamos después la televisión y todo eso comienzan a surgir patrocinadores que teníamos el tema de las revisiones venta de seguro pero un amigo de infancia me invita a que comencemos con el tema de los vehículos de traer vehículos para poderlo vender por lamentablemente por una situación luego que investigó todo por una situación personal de él no pudimos iniciar el negocio y decidió arrancar con el importador de manera directa en ese momento anunciamos en el live que íbamos a traer vehículos para personas confiaron en nosotros y durante unos meses vendimos varios vehículos primero comenzamos con vehículos ya en el país para asegurarnos de que todos los procesos fluyeran de manera correcta y luego ya vehículos con lo que llamamos traerlo a tu medida que era que usted compraba el vehículo a su gusto desde cero en una subasta lamentablemente y esto es para mí y para aquella persona que confiaron en nosotros las cosas no salieron como se esperaba no comenzaron a quedar mal con los tiempos con todo lo que se nos había prometido y eso conllevó eso conllevó a que tuviéramos hasta problemas legales tuvimos que problemas legales que afrontar por estas situaciones y es lamentable de verdad yo todas las personas que creyeron en nosotros que pasaron por situaciones difíciles lamentable para nosotros porque nuestro enfoque de un vehículo siempre ha sido hablar la verdad y hacer las cosas de la manera correcta esto definitivamente que nos hizo concentrarnos en el tema de esa de salir adelante verdad buscar la solución a las cosas nuestro país también está lleno de profesionales que realmente no a veces no cumplen con las cosas como deben de hacerlo tuvimos que buscar varios abogados y tampoco quedaron de la manera correcta como esperábamos la mayoría algunos y otros no pero realmente no no quedamos satisfechos con las cosas en la mayoría de los casos y esto produjo de que tuviéramos que hacer una pausa hacer una pausa con infovehículos para poder resolver esos temas en los vehículos ahora viene con una visión de yo diría más internacional tenemos con vídeo enfocado más a un público general no no solamente al mercado dominicano ya que mucha gente también nos pide que hablemos de del mercado general de por ejemplo de un vehículo x claro hablándolo al dominicano pero enfocado ya nuestro corte es un poquito más internacional nuestra página de instagram seguirá de manera informativa estaremos subiendo contenido informativo como los precios de combustible y ese tipo de cosas pero ya no será interactiva no será interactiva hemos decidido con todo esto no no seguir con las interacciones realmente nos dejó un mal sabor en la boca y la vamos a volver informativa y nuestro vídeo en youtube youtube va a ser le vamos a dar más calor y más carácter a youtube así que ahí es que estaremos subiendo todo nuestro contenido yo les invito a que nos sigan que estaremos subiendo contenido varias veces al mes como como siempre lo hemos hecho y que realmente sepan que cuando ustedes ven ese tipo de casos que aparecen en en la prensa y es lamentable que república dominicana nuestro país se juegue de una manera con las leyes y ese tipo de cosas de una forma no tengo ni palabras como decirlo así que vamos a seguir hacia adelante mi gente info vehículos viene con más contenido creo que no es justo que paguen los aquellos seguidores que necesitan contenido por las malas acciones que se tomaron en su momento y yo creo que ustedes necesitan un contenido vehicular dominicanizado así que ya saben venimos con más contenido y esperamos que en este año 2024 ya lo que queda verdad el año 2024 las cosas vayan fluyendo de una manera bonita por usted se me cuida mi gente bye bye